Podríamos invitarlo a cenar una vez estas noches. No es justo que desaparezca ahora que doña Hermine está tan delicada. Marcial no vendrá. Supongo que no tendrá tiempo. Ahora que escriba artículos incendiarios, contra el gobierno, y contra todo. Me imagino que muy pronto perderá todo escrúpulo. Y empezará a escribir contra nosotros mismos. Peor para él. Yo, en cambio, quisiera darle una oportunidad para que rectifique. Pero ese camino va derecho al presidio. Claro que no sería la primera vez. Accedería gustoso a darle un buen consejo a ese muchacho. Hablando en plata, que no me gusta que meta las narices en lo que no le importa. Y menos él, que tiene el techo de vidrio. Marcial es puro. Irreprochable. Pero ha tenido sus debilidades. Yo que soy un político no puedo echar por la borda mi carrera por un escándalo que a mí sería el primero en perjudicar. Mis enemigos no lo pensarían ni un solo minuto. ¿No crees que... ...que podríamos llegar a un arreglo? Eso es lo que me han pedido que haga. Si no... Él no tiene de qué arrepentirse. Entonces no me quedará más remedio que solicitar el divorcio. Es un escándalo que siempre he querido evitar. Pero parece que a ti eso no te importa. No tienes nada que reprocharme. No hay motivo para el divorcio. Tengo pruebas, amada. ¿Quién te ha dado esto? La familia Villalosa. Terminó. No es una imprudencia inútil, amada. Me has hecho feliz, Marcián. Ahora sí que eres capaz de ser tú mismo. Aún pagando cualquier precio. Ahora comprendo que no era digna de ti. Te empeñaste en ser para mí una extracción. Un fantasma. Te quise mucho. Te deseaba con el corazón y con los sentidos. En cuerpo y alma. Pero tú, en cambio, te entregabas un cálculo frío. Para escapar en los momentos decisivos. ¿Qué podías esperar de mí? Yo era una cosa muerta. A la que solo animaba la llama del amor que por ti profeso. Ahora, en cambio, me siento renacer. Como si todo hubiera pasado. Pero tengo miedo por ti, mi marcial. Me aterra pensar que el camino que has cogido te depara sufrimientos enormes. Incluso la prisión. ¿Qué es lo que más? Incluso la prisión. Estoy decidido a todo, amada. Y esta casa donde he vivido encerrada. ¿Estás segura de lo que dices? ¿Serías capaz de hacerlo? Sí, marcial. Lo antes posible. Vendré a buscarte esta misma noche. En la madrugada. Cuando suenen las cuatro campanadas. Brindo por todos aquellos que depositaron su fe en mí. Incluyendo a Violeta, por supuesto. Y que no dudaron que yo podía asumir el privilegio y el honor de una candidatura para representante de nuestro partido. Sepan que no los defraudaré. Y que no escatimaré sacrificio para que obtengamos nuevos éxitos en esta cruzada por la libertad y la democracia. Pero... Te felicito, Ilustre. Pero no todo va a ser buenas noticias. Siento echarte a perder la noche. Por favor, Violeta, vas a comenzar de nuevo. Tienes un mes para liquidar la situación. No espero más. Te pedí dos meses. Un mes, un mes de un isio. No transigo. Don't you wait till the stars come home, don't you wait. ¿Qué significa esto? Vamos, habla. ¿Qué significa esto? Me voy de Olicio. Lejos de aquí. Al fin voy a ser yo misma. Nunca. Nunca te amé. Siempre te despreciaba. Corona, coño. Me da asco. Me da asco, Dionisio. Sí. Soy una adultera. Y gozo con ello. Anda. Corre. Pide el divorcio. Aquí tienes la prueba. Soy yo la que lo quiero. Y hay divorcio y escándalo, estúpida. ¿Crees que voy a perder mi candidatura por una mujer suela como tú? No. No vayas, niña. Vuelva a su habitación. No. Mamá. Hija mía. Váyase, mamá. No. No se va a ir. Va a escucharlo todo. Su hija es una vulgar mujer suela. Una adultera. Que se iba como una perra. Detrás del primito de mierda ese. Nada es cierto, mamá. Váyase. Siempre confiado de usted, Dionisio. No debimos nunca dejarla entrar en esta casa. Los Villalosa. Los Villalosa. Madriente el linaje. Recuerde, doña Herminia. Recuerde. ¿Quién era don Francisco Villalosa? Sino un armador de barcos negreros. Casi un pirata. Un negrero. Que se arruinó con la supresión de la esclavitud. ¿Pero qué mierda son ustedes los Villalosa? Sino una de esas familias que en el 68 se frotaron las manos pensando que, con la independencia, la iban a agarrar en grande. Y diez años después, no había quienes hablara de independencia, ni de patria, ni de ocho cuartos. Basta, Dionisio. Porque la jugaba. Le salió mal, doña Herminia. Y se quedaron con una mano adelante y la otra atrás. Y entonces, ¿qué hicieron, los honorable Villalosa? Recuerde, doña Herminia. Traicionaron. 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 El honorable, Francisco Villalosa. Y la virtuosa, Herminia Villalosa. Traicionaron vilmente los ideales de la nación. Y se vendieron como piratas de mierda que son. La 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 la. ¡Hola, Julio! Viven un ritardo con pelotón. La 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 la. ¡Gracias! ¿Qué sucede, Joaquina? El señor Dionisio decidió vender estos trastos viejos que no sirven para nada y ocupan espacio. Son recuerdos de mi padre. Los recuerdos no dan de comer. Los recuerdos no dan de comer. Mamá. Mamá. Soy yo amada. Vamos. Lo sé. Lo sé. Déjame quedarme a tu lado. Mamá, déjame cuidarte yo. Yo solo sé que en esta vida he hecho todo cuanto estuvo a mi alcance para ayudar a los demás. Francisco perdió sus tierras y sus doblones de oro en la guerra. Tuvimos que empezar de nuevo, trabajar duro, sacrificarnos por nuestros hijos. Pero es que vino alguien a las puertas de esta casa para devolvernos un céntimo de lo que habíamos perdido. Es que se acercó alguna mano para ayudarnos a recuperar aquella fortuna que habíamos entregado por la libertad de los infelices. Gracias. 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 In ¡Gracias! ¡Gracias!